Bien, entonces era Soet Rodríguez, quien es vocera de la cooperativa Simón Rodríguez, dando cuenta de ataques, violencia, cometidas contra la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Zulia. Pero inmediatamente vamos a conectarnos con nuestro canal hermano Telesur. La delincuencia común, o de la criminalidad, de la violencia criminal, un poco, un falso positivo, palabra muy colombiana, para denominar cosas que sucedieron en Colombia durante la primera década de este siglo XXI, los falsos positivos. Muchos de estos crímenes, como el de Robert, fueron preparados de esa manera, inclusive ya en coordinación con medios de comunicación nacional e internacional, con periodistas que comenzaron a escribir y a tratar de asesinar a las víctimas, en este caso como Robert Serra, nuestro joven mártir, asesinarlos moralmente y tratar de justificar, como trataron de preparar con Robert mucho antes de su asesinato, tratar de preparar un desprestigio moral, una campaña que luego justificara su asesinato o lo presentara como producto de determinadas cosas, como algunas periodistas han escrito y continúan escribiendo, articulados directamente con los criminales. Porque se trata de asesinar moralmente, asesinar físicamente, y luego rematar moralmente a las víctimas de estos sicarios políticos, de esta violencia política que han traído a Venezuela, la extrema derecha venezolana, en conchupancia con gente que ha vivido durante décadas de la violencia política que ha emanado del conflicto armado colombiano, y que han traído toda esa violencia paramilitar de ahora de las Bacrín, con toda su suciedad, con toda su saña, la han traído a Venezuela, María Gira, y ha sido muy sensible para la opinión pública, además porque era un joven destacado. Yo te podría decir, era el joven más destacado del movimiento bolivariano aquí en Venezuela, del chavismo aquí en Venezuela. Era el líder que más despuntaba hacia el futuro, hacia el futuro por su inteligencia, por su carácter, por su trabajo, por su palabra siempre encendida. Era un líder natural que había surgido de las bases populares. Y... Moviendo justamente en una de esas intervenciones en la Asamblea Nacional de Venezuela, Presidente, fíjese que usted hace referencia a esa manera como, desde la frontera colombo-venezolana, hemos visto esa migración de acciones paramilitares, la penetración y posicionamiento en el territorio venezolano, con ese firme objetivo de desestabilizar el gobierno bolivariano. Además, usted, ayer, en su programa En Contacto con Maduro, ofreció ese elemento adicional. Ese nombre, que no había salido a la luz pública, que ahora hace parte de las investigaciones, Julio César Vélez González, que además tiene una particularidad, un prontuario, unos antecedentes que bien vale la pena conocer, además de otros nuevos elementos, Presidente. Correcto, y por eso quiero, a través de Telesur, informar oficialmente que luego de la denuncia que hice ayer, de las investigaciones que nos condujo de manera directa a este autor intelectual, quien sirvió como coordinador, preparador y financista del crimen de Robert Serra, este autor intelectual, Julio Vélez, conocido como Julito Vélez, que ha sido defendido y ha sido protegido por el abogado Jaime Granados, que es el abogado, la sombra de Álvaro Uribe Vélez, ha sido capturado hoy en Venezuela. En horas de la madrugada, capturamos a Julio Vélez. Ya está en manos de la justicia venezolana, tras las rejas. Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron. Yo ayer hice un llamado a la comunidad colombiana que vive en Venezuela, hizo un llamado y le di la orden a los órganos de autoridad policial, de autoridad militar, y en tiempo récord ha funcionado y ha sido capturado. Ya está tras las rejas. Fue capturado, bueno, ya el ministro del Interior, el mayor general González López, dará detalles. Ha sido capturado y ya estamos además en las operaciones complementarias de búsqueda, allanamiento de un conjunto de cómplices que tenía y con los cuales se movía aquí en Venezuela. Les puedo decir que hemos descubierto y ya hemos llegado ya un lugar de operaciones en la propia Caracas, en el este de Caracas, en un lugar que seguramente luego se conocerá. Y desde allí operaba. Hasta allí te puedo dar la información porque está la investigación en pleno desarrollo. La captura de Julito Vélez, autor intelectual de este crimen y de otros crímenes y de otras acciones delincuenciales, de esta peste paramilitar que la ultraderecha venezolana ha traído para Venezuela. Son varios los cargos, presidente. Esta es la noticia. De esta hora ha sido capturado en Venezuela. Julio César Vélez González, el financista de la operación que conllevó al asesinato del joven diputado Robert Serra. Son otros cargos, usted bien lo decía. Es parte de la información que en breve también estaremos muy pendientes de escuchar por parte de las autoridades, por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz. En todo caso, lo que pueda adelantarnos, presidente, es importante. Este aporte, este juicio, esta acción judicial se va a llevar a cabo en Venezuela, en Colombia. ¿Qué tanto nos pueda adelantar, por favor? Bueno, tiene cargos aquí en Venezuela. Ya le tocará al Ministerio Público llevar este caso y hacer los anuncios respectivos. Efectivamente, él tiene un código rojo por parte de la justicia colombiana. Pero ya eso estará en manos del Ministerio Público y de las autoridades judiciales de Venezuela. Nosotros hemos cumplido. Quiero felicitar a los funcionarios que actuaron en las pesquisas y en la captura de este solicitado que todo apunta a ser el autor intelectual y, bueno, la conexión directa con los asesinos de nuestro joven mártir, inolvidable joven mártir, Robert Serra. Yo llamo a todo el pueblo de Venezuela. Y llamo también a la gente honesta de Venezuela. Una cosa es la batalla de ideas, la lucha electoral, y otra cosa es una guerra permanente para destruir a nuestro país, para destruir la economía, para hacer violencia, para atraer violencia, y para tratar de enrarecer las aguas de un país que merece la paz, que ama la paz. Venezuela ama la paz. Y la vamos a preservar, la vamos a cuidar, la vamos a proteger. Yo llamo a todo el pueblo colombiano que vive en nuestra tierra venezolana a cerrar filas con la paz de Venezuela, a apoyar la paz de Venezuela, y a continuar junto a nosotros, unidos como un solo pueblo, defendiendo el derecho a la tranquilidad, a la felicidad social, y defendiendo el derecho a la paz que tenemos en territorio venezolano. Y a seguir denunciando a todos estos grupos que están infiltrando. Ya hace una semana también capturamos un grupo paramilitar aquí mismo, en la parroquia Sucre, Petare, aquí mismo, en la Gran Caracas, en el Valle de los Caracas. Y así vamos a continuar. Yo tengo un conjunto de anuncios que voy a hacer en los próximos días para incrementar la batalla por la seguridad y la paz de Venezuela. Y esto, bueno, ha sido un paso importante, sobre todo de justicia para la juventud. Mi mensaje a la juventud venezolana, no olvidemos a Robert Serra, mantengámoslo muy arriba de nuestro corazón y de nuestras enseñanzas diarias. Su muerte, que no sea en vano. Su caída en manos de estos asesinos, que no sea en vano. Y nuestro joven muchacho, no lo olvidaremos. Y la justicia que se está logrando, sirva para afianzar el derecho que tenemos a la paz, todos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, María Gira, muchas gracias. Y allí, bueno, saludo a todo el equipo de Telesur. Y estaremos pendientes de nuevas informaciones que dará nuestro ministro, Mayor General González López. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes para usted, señor Presidente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con la teleaudiencia de América Latina y el mundo, esta tan importante información. El presidente venezolano...